Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly. Para este video les vengo a contar las últimas 10 noticias en el mundo móvil. Y recuerden que nos esperamos a tener 10 noticias para poder hacer estos videos, pero las noticias las compartimos al momento por acá. La primera noticia que les vengo a contar es de que tenemos pre-registro para Honor of Kings. Y este básicamente es la versión chinda del juego de Arena of Valor, que si no lo conocen es un MOBA como League of Legends Wild Rift o como Mobile Legends. Y bueno, lo curioso de esto es de que Honor of Kings no es un juego nuevo, ya tiene su buen rato en el mercado. Y de cierta manera ha sido una novela con este juego, porque cuando fue lanzado en China creció demasiado al punto de ser el juego que más vendió a nivel mundial. Y ya saben cómo se ponen los gobiernos cuando una cosa es tan popular y tan grande en tu país. Y por tantas cosas tuvieron que cerrar el juego, pero ahora lo van a relanzar a nivel mundial. Como dije, esta es básicamente la versión china del juego de Arena of Valor, pero se dice que el juego va a cambiar para tener estándares más globales. Y recuerden que el enlace del pre-registro lo tienen en la descripción de este video. Siguiente noticia señores, Blackview presentó su MP100, una minicomputadora bastante interesante. Ya que esta cuenta con un Ryzen 7 5700ZU, el cual es un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, además tiene gráficos integrados interesantes, por lo cual puede jugar algunos jueguillos. Y su memoria y almacenamiento se puede expandir hasta 64 GB de memoria RAM y hasta 2 TB de almacenamiento. Y a lo mejor y pensarían, seguramente esa cosa cuesta un ojo de la cara, ¿no Charlie? Y pues, ¿qué te crees mi estimado? Que no. Esta mini IP se cuesta nada más 4,180 pesos y les dejo el enlace de compra en la descripción de este video. Siguiente noticia señores, le doy créditos a Yeux, ya que me enteré gracias a mi amigo Yeux, de que Supercell lanzó este juego llamado Squad Busters. Y bueno, este juego básicamente es un brawler con toques RPG, también de estrategia de hasta 10 jugadores en partida, donde el objetivo va a ser derrotar a los demás squads enemigos, o en su defecto ser el jugador que más quemas tenga al terminar la partida. La jugabilidad es muy sencilla, hay que derrotar enemigos para que nos den monedas, y así iremos creciendo el squad. Además en el mapa hay hechizos, potenciadores, de cierta manera como Power Ups, y de verdad que puede ser un juego interesante, por lo cual se los vengo a recomendar. Siguiente noticia señores, esto lo voy a tener que super censurar, porque de verdad YouTube se pone bien delicado. Y es de que tenemos dos nuevas Nikes para el juego de Nike, Gades o Pictory. Y bueno, estos nuevos personajes son Soda y Alice en sus versiones conejitas. Además tenemos dos pases de paga con skin de conejita para Mary, y no recuerdo quién es la otra Nike, sorry. Y por cierto, el banner de Soda ya está disponible con su respectivo evento, que es un evento grande. Y el banner de Alice estaría llegando el 6 de junio. Siguiente noticia que les vengo a contar, tenemos nuevas ruletas para el COS. La primera ruleta es Sorteo Fragmentos Feroces, donde nos viene una skin legendaria, además de un arma legendaria. El arma legendaria es la pistola ametralladora, cuyo efecto de eliminación es convertir a los enemigos en cristales diamantes para después ser quebrados. Y la skin legendaria de Operador es Foxtrot en la versión Deadly Fragments, la cual está bastante chula porque tiene detalles de diamantes en el cuerpo. Y recuerden que las skins legendarias vienen con efectos añadidos, como es el contador de muertes en el brazo. Un skin para cierta racha de bajas. Las cajas de loot de los enemigos que eliminas en el Vado Royale son diferentes también. La siguiente ruleta es la de la Swordfish legendaria. La ruleta se llama Sorteo Guardián de Huesos. La Swordfish se llama Iniquitous Bons, espero haberlo dicho bien. Y esta cuenta con la skin Operador de Artery en la versión Tecno Mesh. Y el diseño de esta también está bastante chula, no sé por qué se me figura como un pony con su coleta rosa. Y la siguiente ruleta señores, es una ruleta bastante esperada ya que es el regreso de la DLQ mítica. La ruleta se llama Lotto en Llamas. La versión de la DLQ Lotus Flames que está bastante chido. El efecto de eliminación la verdad es que no me encanta ni me fascina, pero esta es una flor de loto como en fuego que se va abriendo conforme la vas mejorando, obviamente con dinero. Y este viene acompañado del skin de Operador Naga en la versión Destiny Destroyer. Y recuerden señores que para comprar Codpains más baratos tenemos la tienda oficial de Call of Duty Mobile. El enlace a la tienda y tutorial se los dejo en la descripción de este video. Siguiente noticia señores, regresa la colaboración de PUBG Mobile, ex Dragon Ball Super. Y para el regreso de esta colaboración tenemos nuevas skins. Tenemos a Goku y Vegeta en sus fases Blue. Además sorpresivamente estaría llegando Bulma, lo cual fue bastante pedido por los fans. Y esta colaboración estaría regresando este 7 de Junio. Siguiente noticia señores, que no quise incluir junto a la noticia de las nuevas conejitas de Nike, es que la empresa desarrolladora de Nike y también de Stellar Blade, planea sacar un anime pero no se sabe si va a ser de Nike o de Stellar Blade. Y por medio de un documento oficial se dice que ya hay pláticas con una importante empresa de animación en Japón. Y se especula bastante que pudiera ser sobre Nike, pero también Stellar Blade está teniendo un gran boom, por lo cual también pudiera ser de este juego. Y en lo personal digo que un anime de Nike prometería muchísimo, ya que como saben el juego tiene algunas escenas como de anime, que la verdad se ven bastante chulas. Y al final de cuentas de lo que sea que vaya a ser el anime, creo que los fans estaremos bastante contentos. Siguiente noticia es bastante sad, ya que tenemos un juego muerto. Cyber Counter se nos ha ido oficialmente. Se mandó este mensaje en el juego de que cerraran servidores para este 23 de julio. Y aquí yo nada más digo, muchos dicen que este juego fue abandonado por la empresa, etc, etc. Pero la verdad es de que no fue un juego exitoso o no tan exitoso como se esperaba. Si el juego hubiera tenido muchas compras en la que la gente se la pasaba comprando, obviamente el juego no hubiera sido abandonado. Y la verdad es de que es otro juego que se murió por falta de apoyo de la comunidad. Siguiente noticia recordatorio salió el muy esperado Woodering Waves, que en lo personal me he probado bien nada más probé los primeros 5 minutos de juego. Y la introducción no me gustó básicamente nada, eso no quiere decir que no me haya gustado el juego, porque como dije en realidad ni siquiera lo he probado como se debe. Pero para ser honesto, si lo siento muy copia de Genshin Impact, ya sé que tiene muchas cosas distintas. La verdad esperaba que fuérame una primera vista y no fue de esta manera, pero no quiere decir que no lo voy a jugar o que no le voy a dar una segunda oportunidad. Pero bueno, platíquenme en los comentarios si ya lo probaron, si les gustó o si no les gustó. Noticia número 10 de este video es de que Poco lanzó sus nuevos teléfonos F6, F6 Pro y también una tableta llamada PocoPad. La verdad son teléfonos muy interesantes, ya que el F6 viene con un procesador Snapdragon 8S Generación 3. El Poco F6 Pro viene con un procesador Snapdragon 8 Generación 2. Y para que no se confundan, este es mejor que el 8S Generación 3. Y la PocoPad es una tableta de 12 pulgadas, una tableta bastante grande con procesador Snapdragon 7S Generación 2. Y por acá les dejo los precios oficiales y recuerden que ya pueden comprar esos dispositivos. Y si tenemos enlaces de compra, se los compartiré en la descripción de este video. Y bueno, aquí finalizamos este video. Muchas gracias por ver y escuchar. Recuerda dejar tu like y comentario. Sígueme por todos lados para estar bien informado. Y ahora sí, por mi parte es todo. Yo soy Charly y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!